No se aparezca de mi mente, voy a tratar de olvidarla Con botellas me abuelve Tú que consecuentas a tanto borracho, amigo vencero Quiero que me digas si voy y me humillo de plano a lo macho Ya que sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Que yo solo no puedo contarle mentiras Con el cuerpo de tu niño deberían dispuesto a matar Si te detengas tu camino En una casa muy rica donde la sienta la rostiza Aparece después una mujer muy bonita La mujer se sorprendió al ver el carretonero Aquí no damos ni posta No queremos por los ceros Vale más que se retire Y no vuelva ni poste Que pronto se te olvidó Que pronto se te olvidó Que te digo Pasa una pístola escuadra Del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo le pures de incontraria Solamente que no supo que después te mataría Le disparo seis balazos al pecho de la señora Tu amante tiene dinero para que te cierre ahora Habló con mucha tristeza al abrazar este de su hijo Se aferraba con firmeza después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Y dice Y así baila la gente por allá por la Trinidad Vengan todos a la pista que ya ha comenzado Agarren a su pareja no lo piensen más Vengan todos a la pista que ya ha comenzado Agarren a su pareja no lo piensen más Terreno que la tribu es terreno cala Somos todos tan modernos como helada Terreno que la tribu es terreno cala Vamos todos tan modernos como helada Y volviendo la colita para arriba y para un lado Cómo se mueve el alacrán para adelante y para atrás Y si no te has cansado Cómo se mueve el alacrán Vuelve a brindar por dentro y varejo de lado Cómo se mueve el alacrán Ahora sigue en el esplente como te he enseñado Cómo se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el alacrán Venga todos en la pista que haya comenzado, agarren a su pareja, no lo piensen más. Este ritmo que les traigo es un ritmo calado, como solo vemos verlos como en Alacruz. Este ritmo que les traigo es un ritmo calado, como solo vemos verlos como en Alacruz. El alacruz, el alacruz, el alacruz, el alacruz, el alacruz, como se mueve el alacruz. El alacrán, el alacrán, como se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán, como se mueve el alacrán. Venga todos en la pista que haya comenzado, agarren a su pareja, no lo piensen más. Venga todos en la pista que haya comenzado, agarren a su pareja, no lo piensen más. Este ritmo que les traigo es un ritmo calado, vamos todos a movernos como en Alacruz. Este ritmo que les traigo es un ritmo calado, vamos todos a movernos como en Alacruz. Y moviendo la colita pa' arriba y pa' un lado, como se mueve el alacrán, para atrás y pa' adelante como te he enseñado. Como se mueve el alacrán, y date una vuelta entera bailando de lado. Como se mueve el alacrán, ahora siguele bailando como te he enseñado. Como se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán. Como se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán. Ahí quedó. Esta vez decidí que no puedo vivir, que ya no me haces mal. Esta vez, ahora si no lo querés, tu amor ya no me mata. Ahora pues, ya te puedes largar, no te voy a extrañar, pero desde ahora mismo. Pues se acabó para ti, sin ti yo soy muy feliz. Ya no existe el amor, ya no existe el cariño. Aunque me duela, voy a sacarte de mi vida, te lo juro. Voy a olvidarte, si es posible, no lo dudo. Que ya tus besos no le hacen falta a mi ser. Aunque me duela, no lloraré, tiraré también tus retratos. Olvidaré todos esos malos ratos que tan solo me diste. Lo olvidaré, lo olvidaré. Aunque me duela, aunque me duela. Ingrata, lo siento. Aunque me duela. Aunque me duela. Aunque me duela. Voy a sacarte de mi vida, te lo juro. Voy a olvidarte, si es posible, no lo dudo. Que ya tus besos no le hacen falta a mi ser. Aunque me duela, no lloraré, no lloraré, tiraré también tus retratos. Olvidaré todos esos malos ratos que tan solo me diste. Lo olvidaré, lo olvidaré. Aunque me duela. Que ya tus besos no le hacen falta a mi ser. Que ya tus besos no le hacen falta a mi ser. Que ya tus besos no le hacen falta a mi ser. Que ya tus besos no le hacen falta a mi ser. Que ya tus besos no le hacen falta a mi ser.